Ajá, ¿cómo están mi gente ahorita? ¿Están bien? ¡Uhú! ¿Cómo les va? Tenemos a Cody, está Ruth, Aiden, Mervyn, Georgie y Enlí. ¿Cómo les va, mi gente bella? ¿Qué cuentan? ¿Cómo estuvo su vacación? De modo, tenemos a Alex, ¿cómo estuvo? Cuenten, cuenten, cuenten. Vaya, pues uno a la vez, no se me emocionen. Descansando un poquito la semana de estudio. ¡Ay, en serio! Just the week, solo una semana, ¿verdad? Una semana. Pero ya estábamos ahí, dicho. Sí, miren que yo no sabía eso, fue sorpresa que tuviéramos el módulo los dos. Bueno, seguidos, ¿verdad? Yo sé de tenerla de nuevo. ¡Ándale! No puedo telefonarme el día. No, no, no. I'm so happy, también. I'm so so happy to have you back. Quiero ver, tenemos a Alex, miren, tenemos chicos nuevos, ¿no? Ruth es nueva y también Alex. Alex Osorio. ¿Cómo estás, Alex? Mucho gusto. Es un placer. A ver. Ajá, aquí tenemos a los chiquillos. Espérense, pues. Vaya, vaya. ¿Cómo estás, Alex? ¿Qué cuentas? A ver. ¿Cómo está? Sin piano, no se preocupe, que yo aquí no muerdo. ¿Se puede preguntar? Pues muy bien, muy bien. Muchas gracias. Aquí. Qué bueno, miren. Quédeme conectar ya. Eso está muy, muy bien. Bien, ¿qué metas tiene para este módulo? Pues lograrlo lo máximo que se pueda. Ah, bueno, ya me dijo. Sí. Pregúntale, ella va a ver. Me alegra que esté ahí puntual en clase. Muy bien. Sí, muchas gracias. Sí, igualmente. Gracias a usted. Y Ruth. Hola, yo. Hola, Joanita. ¿Cómo estás, Ruth? No salimos. Buenas noches. Nice to meet you. Nice to meet you, too, girl. ¡Hey, qué bien! Tenemos varios chicos acá. Dime, Ruth. Sí. Tengo una duda. Yo estaba en el módulo uno, aunque pasé todos los exámenes y me dieron el diploma, pero yo sabía de que todavía faltaban cuatro clases del módulo uno. Entonces me salió que tenía que agregarme a otro grupo, pero realmente no sé qué es lo que ha pasado. Ni idea, yo tampoco. Sí. Entonces no sé si tengo que estar en la reunión anterior o en esta, porque sí tenía entendido que todavía faltaban cuatro clases. Ah, ¿y tú estabas con otro teacher? Sí. Teacher Nelson Martínez. Ramiro. Ah, por eso. Sí, porque es el módulo dos. Ajá. 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 Exacto. Pero es que a mí me apareció un enlace que yo a partir de ahora tenía que estar en el módulo dos. Entonces no sé qué es lo que habrá pasado. ¿O quizás algún error? Podría ser. ¿Qué te iba a decir? Pero tú finalizaste y todo súper chévere. ¿Y a qué horas tenías las clases? Siempre a las nueve. Ajá. Pero no sé si me da permiso. O sea, voy a tratar de ingresar a la anterior. Y bueno, o sea, si me sale, pues. Chévere. Te quedas allá. Y si no, pues te quedas aquí. Yo estoy encantada. Yo no tengo problema, hombre. Listo. Ok. Bueno, me voy a salir entonces un ratito. Sí, chivo, chivo. Muchas gracias. Ok. Chao. ¿A qué más tenemos? A Stefi, a Lenita, a Raulito, ¿cómo estás? Qué buena gente. Eso llega. Muy bien. Tenemos a Lee también, a Burgi, a Zulina, a Carlitos, a Marvin, a Jan. Buenas noches, chichichas. Oli, oli. Tenemos a David. A ver, ¿qué más me falta por aquí? Jay-Z, ¿vea? Falta. ¿Cuál es el otro que falta? Ah, Josiah, a ver si está por aquí. Ya se va a incorporar. Elino, te veo. Sí, ya. Elino, Eli, es, vea. No, Eli, es, Eli. Me va a decir, teacher, ya van dos módulos con usted y nunca se aprende mi nombre. Qué barbaridad me va a decir. Ups, lo siento, lo siento. Hey, tenemos a Carlitos Martínez. Este chico es brand new. Es nuevo. ¿Cómo está? Mucho gusto. ¿Cómo está? Mucho gusto. Muy bien. Tenemos a Aleja. Ay, aquí está el Ale. Yo dije, ya no entraré. La mentira. Aquí está el Ale. Muy bien. Muy bien, chicos. Genial. Empezamos un nuevo módulo. Este módulo lo vamos a apretar un cachistillo más. Oigan. Yo me imaginé de que iba a estar de vuelta, ya ves. Verdad. Yo no me imaginaba, pero ya después que me dijeron que sí, pues ni modo, ¿verdad? Ahí me aguantan otro rato. ¿Les parece? Ahí nos aguantamos. Ahí nos aguantamos mutuamente. Me dieron la pena la firma. ¿Verdad? Ah, pues firmaron. Ah, vaya. Qué bueno. Híjole, mano. Me sentenciaron. Quizá la carnecita ya viene casi, ¿ve? Qué bien. Bueno, chicos. Esta vez vamos a ponernos más las pilas. Lo de la vez pasada. Entre más módulos, más tocamos un cachito, ¿verdad? Hey, guys. Anyway, what day is today? ¿Qué día es hoy? Monday. 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 It's Monday. Monday what? Monday. October 31. 31? October 31. 31. Wait, wait, wait. Are you serious? No way. 31? No. Hey, remember. Remember. When we're talking about dates. The Halloween day. Cuando estamos hablando de fechas, we use cardinal lovers or ordinal lovers. ¿Se recuerdan? Yes. I see. Which one? 3rd. Cardinal. No, ordinal. ¿Se recuerdan? Ordinal. Entonces, ¿cómo sería 31? 34. 34. 34 is cardinal. Pero, ¿cómo se diría en ordinales? 31. A ver, ajá. Casi, casi, Lianita. Solo que la pronunciation en la que me cuesta ahorita. 31. 31. 31. No. Tú lo dijiste muy bien al principio. 31. No. Esa es cardinal y yo quiero ordinal. ¿Cómo sería? 13. No. Casi me das un colapso. ¿Cómo se dice 30? Tenía 7, papá. 30. 30. Muy bien. Sí. ¿Cómo se dice primero? First. 31. 31. 31. 31. Perfecto. 31. Hoy dime. Lunes 31 de octubre. ¿Cómo se dice eso en inglés? Monday. 21. 21. Very good. Fantastic. Good job. Ya ven que sí puede. Lo que pasa es que hay que desempolvarse un cachito, ¿verdad? Ah, no me habían practicado. Esa es la cosa. Ok, Monday de octubre 31st. De esta clase en adelante, every single day, todas las clases, yo les voy a preguntar a cada uno el date. ¿Sí? Así que, un poquito a refresh the days of the week and the month of the year, ¿verdad? Eh, aquí está Jay-Z. Se cortó el pelo, Jay-Z. Sacaron punta. Yeah, that's good. Todos los colochitos están acá. The curly hair. ¿Cómo se dice el cabello colochito? Curly hair. Curly hair. Curly hair. Curly hair. Curly hair. ¿Cómo se dice el cabello lacio? Stressed hair. Stressed hair. ¿Y cómo se dice el cabello de Johanna? Que es, no es colochito, pero tampoco es lacio. ¿Cómo se dice ondulado? Exactamente. ¿Tienes idea? Curly. Ah, ah, curly es colochito, como el de Jay-Z. ¿Se acuerdan cómo se dice olas en inglés? Wave. Exacto. Entonces, el cabello ondulado se dice wavy hair. Wavy hair. Y Bo es como Alejandro, que no tiene ni un pelito. Muy bien. Ese es solo un ejemplo, Alejandrito. No estamos molestando. No, yo sé, yo sé. Muy bien. Bueno, chicos, hablando de pulpo, sucante y de periquitos voladores, esta vez vamos a empezar un momento de licencia. Yo le reservo su ojo. Es que, a ver, ¿quién está haciendo tanta bulla? Muy bien, hoy sí. Vaya, perfecto. Piense que este ciclo vamos a empezar a ver lo que es el simple present, pero utilizando siempre el third person, pero vamos a enfocarlo mucho en el regular verb, en los irregular verbs. Hoy vamos a empezar a tener más información y más vocabulary de lo que hemos tenido. Los regular verbs. Solo les adelanto un ratito. El regular verb, siempre cuando usted lo traslada a pasado, le pone un ed. Y el irregular verb son los que van a cambiar. No va a ser siempre lo mismo. Hay excepciones para algunas, sí, hay algunas no. Entonces, vamos a ver esto en este módulo. Van a ver que la vamos a pasar súper, súper, súper genial. Y vamos a ir aumentando nuestro vocabulario. Increasing our vocabulary. Para que ustedes tengan más pan para su matata de dónde sacar when you're practicing when you're speaking English. Por ejemplo, hoy vamos a empezar con un tema bastante interesante. Miren, tenemos un nuevo estudiante ahí de intercambio. Hay un nichito por atrás, ya lo vieron. Al atrás de Claudia. Ah, Dark. Aquí está Dark. 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 Muy bien, está en clase. Lo felicito. Muy bien. Él puede levantar la mano o levantar la pata, no hay problema. Oiga. Sí, él habla varios idiomas. Habla varios idiomas. Ah, qué bueno. Interesante el Dark. Los bigotes cuentan. Muy bien. Bueno, chicos. Vamos a hablar un poco acerca de la transportation. ¿Te recuerden ustedes? Entonces, a ver, les quiero hacer una pregunta. A ver si más o menos se lo pueden. ¿Cómo se dice bus en inglés? How do you say bus in English? Buss. Buss. Very good. How do you spell it? ¿Cómo lo escribes? Buss. ¿Cómo fue? Buss. Ah, muy bien. Eso quiero. La pronunciation. Buss. ¿Porque si me dicen Buss? No, no. Very good. Estamos bien. Perfecto. Ok. Otra preguntilla que les hago. ¿Cómo se dice? ¿Aquí hay subterráneo? No. No, ¿verdad? Aquí no. ¿Pero ustedes saben cómo se dice subterráneo? No. Muy bien. Subway. Subway. Underground. No, underground no. Es subway. 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 Así como la comida. Subway. Very good. Muy bien. Todos los padres de subway. Ah, más o menos. Así, solo que se escribe subway, como tú dijiste, pero se pronuncia subway, con O. Sub. Ajá. Very good. A ver, aquí en un tiempo hubo otro medio de transporte, ¿verdad? Que se curaba con trenes. ¿Cómo se dice? Train. ¿Tren? Train. Very good. How do you spell it? ¿Cómo lo deletreas? D-E-R. D-E-R. U. T-R. T-R. I-N. A-N. A. Ajá. Train. Ah, T-R-A. Faltando letras. You're missing two letters. T-R-A-N. I-N. I-N. Fantastic. Train. Very good job. Ah, ¿qué otro tipo de transporte tenemos nosotros aquí? ¿Qué otro tipo de transporte? Airplanes. Airplanes. Airplanes, ajá, que son aviones. Muy bien. What else? Cars. Cars. Excellent. Muy bien. Motorcycles. Motorcycles. Muy bien. También cuentan las scooters. Muy bien. Está bien. ¿Cuál otra? Bicycle. Bike. Bicycle. Bike es lo mismo que bicycle. La diferencia es que tú dices bike es bici. Y bicycle, bicicleta. Bicycle. Very good job. What else? ¿Qué más? Horses. Motorcycles. Motorcycles. Horses. Pero es humano. No entendi. No entendi, Leonita. No entendi. ¿Qué pasó? Por ejemplo, caballos. Horses. Horses. Hay personas que... Bueno, en la zona rural. Ajá. Yes, horses. También donkeys, ¿verdad? Murridos. Pero también hace años también era un medio de transporte. ¿Qué? No, no creas. Todavía. Todavía. Ajá. Pero como dice Leonita, sí, ya dentro de lo rural. Sí, todavía. Very good. ¿Qué más? ¿Qué más tenemos? Helicopters, ¿verdad? Helicopters. ¿Qué más? Taxis. Hay motor. Motor taxis. Taxis. Ubers, que son lo mismo, ¿verdad? Que los cars. Muy bien. ¿Qué otro? What else? Trains. Trains. Microbuses. 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 Very good. Muy bien. A ver, yo les quiero enseñar algo. A ver, fíjense que yo estaba viendo aquí un cachito. Les quiero enseñar los top angles to go to work. Miren, tenemos el subway, tenemos el motorcycle, como nos dijeron ustedes, el taxi, el bike, el train, y también tenemos obviamente para caminar, que es walk, ¿verdad? Ahora bien, chicos, con los medios de transporte, vamos a ir ahondando nuestro vocabulario y vamos a ir aprendiendo verbos que ocupamos cuando queremos hablar acerca de ellos. Por ejemplo, si yo digo manejar, ¿se dice? Drive. 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 Si yo digo caminar, ¿se dice walk? Yo digo, voy a tomar el bus, voy a tomar el tren, o el subway, miren. Drive. Take. Take the bus. Take the bus. Take the subway. Take the micro bus, ¿sí? También usted va a utilizar, sí, cuando vaya a tomar un taxi. Take a taxi. Take a Uber. Right. Etcétera. Take a train. Lástima que aquí no tenemos train. Antes sí había un train, ¿saben? Antes tenía un. Al de que realmente son sonate, creo que era. De Armenia, donde era Claudia Lars. Ahí pasaba uno. Muy bien. Muy bien. Ahora bien, si yo quiero montar una bicicleta, un caballo o montar una motocicleta, se utiliza el verbo ride. Ride. Y esto quiero que presten mucha atención, porque en take muchas veces usted va a oír el da y el da, pero también, si usted está hablando de una cosita, pues va a ser take a taxi. Aquí está diciéndose, tomo el bus, tomo el subterráneo, tomo un taxi, un Uber. Ahora bien, si yo quiero decir, monto una bicicleta, un caballo o una motocicleta, se acuerdan que esto es un determinante indefinido. Es bien importante. Entonces, dijimos, ¿qué significa drive? What does it mean drive? Drive. Manejar. Manejar. ¿Cómo? Caminar. ¿Pay? Tomar el bus. Tomar. Muy bien. Ride. Montar. Montar. Very good job. Exacto. Perfecto. Ahora, repite después de mí. Drive. Drive. ¿Cómo se dice manejar un carro? Drive a car. Drive a car. Drive a car. Walk. Walk. No, oigan bien, es cierto que va una L, perfecto, pero la L acá es muda. Por lo tanto, usted no me va a decir walk, usted me va a decir walk. Walk. Así como el China walk. Así. Walk. Walk. Take the box. Take the box. Una consulta. Espérame, después me la hace. Ahorita vamos a hablar por una. Y después me la hace. Vaya. Take the box. Take the box. Take the box. No, take the box. Take the box. Take the box. Take the subway. Take the train. Take the train. Buy a bike. Take a bike. Take a taxi. Take a taxi. Take a taxi. Take a town. Ride a motorcycle. Ride a motorcycle. Miren esto. Esto necesito que ustedes lo linken. Ride a bike. 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 Ride a motorcycle. Ride a motorcycle. Vean que, si usted se fija, tanto el ride a bike como el ride a motorcycle, ambas palabras terminan con vocal y por ende la siguiente es una vocal, ¿no es cierto? Está la A. Entonces, cuando usted lo une, es como que usted estuviera eliminando la E. Y dice, ride a, ride a bike. 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 Exactamente. Y eso aplica en todas, Tichy. En todas, sí, la letra que va después de ride es a vocal. Ah, ok. Sí, es vocal, correcto. De lo contrario, no. Tichy, una consulta. Vaya, hoy sí consulta. Vaya, ahí viene la diferencia de walk con work. Work es trabajar. Ajá. Porque como algunos hay, ahí, ahí, ahí se confunde algunos. Mira la pronunciación. Work. Mire. Work. Work. Y mire la, la de caminar. Walk. Mire. Walk. Si usted se fija en walk, caminar, es como que fuera solo W o K. Pero trabajar, yo, yo enfatizo la RK. Work. Mire. Work. Y mire cómo, y mire cómo se pronuncia. Work. Mire. Con los labios horizontales. Work. Y el caminar con los labios para arriba. Walk. Walk. Como que yo abro la boca. Walk. 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 Work. 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 Eso. Por eso es que yo les enfatizo mucho la pronunciation. Sé que les va a doler un poco los chatos. Pero al fin, va a ayudar muchísimo. Very good. Vaya, chicos. Una question. ¿Qué tipo de transporte de lo que vimos ahorita y pronunciamos hay igual en Estados Unidos que acá? ¿Qué es lo que sí hay y lo que no hay? Train. Airplane. No, lo que acabamos de ver aquí. Lo que acabamos de ver acá. Train. Taxi. Train. Transportations. Ajá. Train no hay. ¿Qué más no tenemos? Taxi. Motorcycle. Motorcycle. Si tenemos, hombre. Subway. 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 Exacto. Muy bien. Y ya hablaron ustedes de other type of transportation que tenemos, ¿verdad? Ya dijeron horses. Ya dijeron donkeys. ¿Qué otras transportation tenemos? Taxi. 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 ¿Cómo fue? Ajá. ¿Qué otro tipo de transporte que no hemos mencionado? Stakeboards. Skateboards sí, podría ser. ¿Por qué no? Cuentan las carretas. Sí, cuentan las carretas y cómo no. ¿Qué más? ¿Qué más? No se acuerdan. ¿Transporte aéreo o solo transporte terrestre? No, puede ser aéreo, como sea. Aéreo. 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 ¿Cómo se dice barco? Ship. 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 Very good. Vamos a ver. O boat, ¿verdad? Aéreo. Boats. También tenemos canos, que son canoas, ¿no? Aéreo. Muy bien. Ferries también, ¿verdad? Sí. Al menos el suchitoto hay. Ya, ¿eh? Sí, cuando te pasas de un lado a otro. Ferri. ¿Qué puedes meter ahí? ¿Sí o no? No me han contado. Yo lo he visto. Nunca me he metido, pero me hubiera gustado. Es de mucho calor. Muy bien. ¿Qué otro? Transportation. A ver. Ahí tenemos más, hombre. ¿Qué dijeron? Motorcycles. ¿También qué dijeron? Skateboard. Skateboard. ¿Qué más? Motor Taxis también, ¿verdad? Motor Taxis. Ajá. En Metapang. Bueno, en casi todos los pueblos, ¿verdad? Tenemos en Ataco, en Apaneca, en La Palma también. Sí. Sí, casi en todos los pueblos de su medio de transporte. En Alegría, Autolután, en Santiago de María. Hay un montón. ¿Saben cuál es la diferencia entre un taxi y un cab? No. Los cabs son los taxis en Inglaterra. Que son diferentes. ¿Ven que son hasta como negros y todo eso? Bien raro. Ah, pues esos son los cabs. Eso decía, take cab taxi o take cab cab. Muy bien. Muy bien. Ah, hola, Eli. ¿Cómo estás? Qué bueno verte. ¿Qué tal? ¿Qué tal? My friend. Sí, muy bien. Sí. Venía de camino manejando, por eso no le he respondido. Ajá. No, no, no. No hay problema. Muy bien. Vaya, chicos. Hoy quiero ponerles un audio acerca de una conversation. Y lo vamos a practicar ustedes y yo. Bueno, ustedes y yo no. Entre ustedes. Vamos a practicar un poco. Pero fíjense que son dos chicos que están hablando acerca de sus familias y qué medio de transporte utilizan para ir al trabajo. Pero ojo, antes de hacer eso, yo si le quisiera preguntar yo algo a usted. A ver, le hiciera yo esta pregunta. A ver, how do you get to work? ¿Cómo usted llega al trabajo? How do you get to work? ¿Sí? Esa es la pregunta que le digo. How do you get to work? Por ejemplo, a ver, Jay-Z, ¿cómo tú llegas al trabajo? How do you get to work? Normally. Normally, yes. I drive to work. Ah. But sometimes I take the bus. Very good. Vaya, oigan, dijo. Normally, normalmente, I drive to work. Manejo. And sometimes, a veces, I take the bus. Si yo quisiera decir, él normalmente maneja y de vez en cuando toma el bus. ¿Cómo lo diría? Utilizando los mismos verbos que él aplicó. Normally, he drives. He drives to work. ¿Por qué? Porque es tercera persona. Ya lo vamos a ir viendo con más detalle. Pero quiero que ustedes se vayan mentalizando eso. Que cuando es tercera persona, vamos a utilizar el verbo de otra manera. Y digo, and sometimes, he takes the bus. Mira. Takes. Sometimes he takes the bus. Takes the bus. Ya vamos a ir pronunciando eso porque la S le va a cosper un poquito. Pero no se preocupe. Alguna vez. Sometimes. De vez en cuando. Muy bien. What about you, Joanita? Y en el caso tuyo, how do you get to work? ¿Cómo llegas al trabajo? Hay algo ahí. Ajá. Hay algo ahí. Wow. You always? Wow. Wow. No. Wow. Ah, no. Porque es como que estás diciendo, wow, qué chico. No. ¿Cómo se dice caminar? How do you say caminar in English? Walk. Walk. Very good. ¿Y otra vez? Hay algo ahí. I always? Hay algo. I always. Walk. Excellent. Good job. I always walk. Joanita always, always walks. Very good. Muy bien. What about you, Mervyn? How do you get to work? ¿Cómo llegas al trabajo? How do you get to work? I take the bus. You take the bus. Very good. Excellent. He takes the bus. Vaya, chicos, presten atención que les voy a hacer preguntas. Acuérdense. Yo soy mala onda. Muy bien. Lianita, how do you get to work? Okay. For arriving my job, first I walk 30 minutes. After I take the bus. And after I walk 50 minutes. Oh, my God. So, she walks, take the bus, and then walks again. Oh, that's amazing. Pobre. ¿Está bueno? Está bueno. ¿Te mantienes en forma? What about you, Claudita? How do you get to work? I take to work. Walk. Walk. You walk. Ah. Sometimes. Sometimes. Cars. Oh, sometimes you drive. Drive a car. Drive a car. Okay. Acuérdense, chicos. Vamos a ver quién maneja y quién camina. Están prestando atención, vea. Vaya. Pero yo. What about you, Carmencita? How do you get to work? I take the bus. And... ¿Cómo se dice a veces? Sometimes. Sometimes. Sometimes I drive. I take the motorcycle. The motorcycle. You take the motorcycle or you ride a motorcycle? Take. Ajá. Rider. Ride. No, you ride if you ride a motorcycle. Es como si ella la maneja, pero si ella toma una, una, una... Ah, well, that's right. She takes. Take. Ah. Porque es como que ella toma una. No es que ella la maneja, ¿me entiendes? Entonces, it's right. Ajá. Si tú manejas, it's to ride a motorcycle. Ride a motorcycle. Oh, miren, esta chica, quien se hubiera renegada, la chamaca. Yeah. Very good. Woo-hoo. What about you, Carlitos Martínez? How do you get to work? Uh, I drive. You drive? I drive. Uh, and the tour, I drive. You drive? Ay, qué chido ya. Están escuchando, vea. Who drives, who walks, who takes the bus, etc. Veronica, what about you? How do you get to work? Laberitos es un frío. Ajá. How do you get to work? Uh, I go. Take the bus. Ah, you take the bus. Okay, very good. Raulito, how do you get to work? ¿Cómo llegas al trabajo? I drive my car. Oh, you drive. Ay, excuse me. Okay. Very good. David, what about you? How do you get to work? Usually, take the bus, and sometimes, drive a car. Ah, exactly, that's not my daisy. Okay, very good. What about you, Eli? How do you get to work? How do you get to work? Ah, no, Marvin ya dijo, vea. He drives, eh. That's true. Es cierto, vea, perdona, pues. Georgie, what about you? How do you get to work? How do you get to work? How do you get to work? Take a walk. You take a walk? You walk? Okay. She walks. Very good. Virginia, what about you, Virgie? Caminar. Very good, Georgie. What about you, Virginia? How do you get to work? And Jennifer? Take a walk. No, no, no. Yo digo Virginia. Virginia, girl? Well, I think Virginia se levantó a tomar un café. What about you, Alejandrito? How do you get to work? Take the bus. Take the bus. Very good. Take the bus. And sometimes, sometimes I walk. Sometimes you walk. Depends. Va. 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 Bueno, va. Muy bien. En la... No puedes cargarlo con tu. No, no puedes. Hable. Alex, what about you? How do you get to work? Te teache. Estoy buena onda. ¿Cómo llegas al trabajo, Alex? How do you get to work? No te oigo. No te escucha. ¿Cómo te pasa el micrófono? No, no te oigo. No te oigo. ¿Cómo se dice? No te escucho, Alex? Ahora sí. Hoy sí, I don't listen to you. I always do it walking. You always walk? It's walking. ¿Siempre caminas? Siempre camino. Ah, vaya, qué bueno. Entonces, ¿qué te echas a gusta en forma? Ni tanto. Ni tanto. No, no voy a estar en charla. No le voy a decir en forma de qué. No, en forma nada más. Muy bien. Antes nada más. What about you, Enida? Thank you, Alex. How do you get to work? ¿Tienes el micrófono? No. No, tú no. Enida. Ah, Enida. Muy bien. Ay, darling, my bus. You take the bus. Okay, very good. Guys, who said, oigan, who said that walks, take the bus, and walks? Who said that? ¿Quién dijo eso? Camina, toma el bus y camina. ¿Quién dijo eso? Pero, acuérdense que estamos jugando. A ver, vamos a ver qué tan peinó. ¿Cómo, cómo, cómo? Leana. ¿Quién? Leana. Leana. Very good job. Who said, sometimes drives, and sometimes takes the bus. ¿Quién dijo eso? Al menos hubo dos personas que dijeron eso. Ale. Alejandro. Alejandro. No, no fue Ale. No, ¿cómo? No, no fue Ale. ¿No fue Ale? Sí, Alejandro. No, que no fue el Ale. Sí, Alejandro. Yo he dicho así. Alejandro. Alejandro. No, pero él drives, drives, and take the bus. Y el Alejandro no maneja. Ah, no. Ah, ¿verdad? No. No. At the moment, no much. Ajá. Estoy practicando. Practicing, practicando. Ajá, entonces, ¿quién fue? Ale. Bueno, que tomaban el bus, que tomaban el bus. Hubo dos personas que dijeron que a veces manejan y a veces toman el bus. Dos personas. Two people. Uno de los nuevos compañeros. Eli. Eli es uno. Eli. No, no fue Eli. Qué bárbaro. Qué memoria, mano. Carlos. Carlos, Jaycee. ¿Cuál fue el otro? Jaycee. No, hombre, qué bárbaro. Sí que están fritos. What happened? What happened? We're paying attention. No, picho. Fue David. Qué barbaridad. David. Ajá, sí. Igual que Jaycee. Mix y Mix. A veces maneja y a veces take the bus. What about who walks? ¿Quién dijo que solo caminaba? Yoana. Yoana, ¿quién más? Alex. Alex. Sí. ¿Quién? Ajá. ¿Otra chica? Que solo camina. Ajá. Eneida. Alex. No, porque Eneida toma el bus de vez en cuando. Ah. Verónica. Georgina. Georgie. Georgie, exactamente. Muy bien. ¿Y quién dice que siempre toma el bus? No, pero era. Ajá. Aparte de Verónica, ¿quién más? Ay, nadie. ¿Cómo no? Eneida. She takes the bus. Vaya, ¿y quién dijo? Drives. ¿Quién maneja? Who drives? Dale, Raulito. Antonio. Raulito. Elín. Elín. ¿Quién más? You're missing one. You're missing one. Claudia. 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 Claudia, sí. A la Claudia dijo que de vez en cuando. Ajá. ¿Y te falta uno más? Antonio. No, ya dijiste. Antonio, ya estaba. Uno más. You're missing one more. Carlos. Sorry, good job. Hoy sí. Exacto. Hoy sí. Vaya, ya que hemos entrado ahí en materia. Chicos, hoy quiero que presten atención al diálogo. Hoy sí. Vamos a listening, oiga. Listening for specific information. Por eso es que estamos haciendo este en teoría juego, pero que estoy viendo usted que están bien fritos ahorita con el listening. Vaya. Entonces, quiero que presten atención. Aquí hablan de tres, tres familias, y no me equivoco, tres miembros de la familia. Déjenme ver. Quiero ver. Ajá. Ah, no. Solamente hablan de, sí, de tres miembros. Sí, exactamente. Tres miembros de la familia, pero uno de cada quien. Entonces, yo quiero que escuchen de quiénes están hablando y what type of transportation they're taking. O sea, how do they get to work. Y qué es, qué medio de transporte utilizan para ir al trabajo. ¿Les cuáles? Es lo único que quiero. De quiénes se habla y qué medio de transporte tienen. That's it. That's all that I need. You got it? ¿Estamos bien ahí? Right. Questions or no questions? No question. Are you sure? Fue el momento. So far. So far, so good? ¿Está ahorita todo bien? So far, so good? So far, so good. Yes. That's what I said. Yes, teacher. Yes, sir. Oh, my God. Yes, ma'am. Ya me está diciendo yes, sir. Nada que ver. Muy bien. Vaya, perfecto. Ahorita ya voy a compartir con ustedes mi información. Vaya. Are you guys ready? Yes, teacher. Yes, teacher. Are you guys ready? Yes, teacher. That is good. Come on, energy. It's Monday. Where's that in any of the model? Very good. Okay, let's listen, guys. 36, exercise two, conversation. Can you listen? Yes. Yes, I listen. Nice car. Listen and practice. Nice car, Jason. Is it yours? No, it's my sister's. She has a new job, and she drives to work. Is her job here in the suburbs? No, it's downtown. My parents work downtown, but they don't drive to work. They use public transportation. The bus or the train? The train doesn't stop near our house, so they take the bus. Aha. Question. Who is the car? The car. The Jason's sister. The Jason's sister. Okay. Entonces, how does she get to work? Drive. 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 Very good. Bye. What about the family of the girl? The kids are hablando. Parents. 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 Mama y papa. Parents. How do they get to work? ¿Cómo llegan al trabajo? Take the bus. Take the bus. Take the bus. Porque el train no está cerca, ¿eh? Very good job. Okay. Vaya. Ahorita quiero, ahorita con ustedes, quiero compartir algo sumamente interesante. There you go. Okay, miren. Eso es lo que acaban de escuchar ahorita. Okay. Primero, chicos, vamos, antes de practicar este dialogue, quiero hacer un poquito de recapitulación en algunas cosas y en algunas expresiones, porque es muy importante que usted también aprenda a expresar tanto, exclamar las cosas como el tono de voz de la pregunta. Pero vean que algo bien interesante. Cuando ella dice, ella maneja al trabajo, mire. She drives to work. Drives. Como es cierta persona, solo le agrego. A ese, ¿recuerdas? Very good. Diferente es con los parents. Porque los parents, como son dos, diría, takes o take. ¿Cómo diría yo? Take. Take. Take the bus. Very good. Okay. Ahora bien, miren, si usted dice, hey, que chivo es de carro. Nice car, Jason. Repeat after me. Nice car, Jason. Nice car, Jason. Acuérdense cuando usted va con un amigo y el carro, hey, que chivo es de carro. ¿Sí? ¿Se recuerdan de uno de los boys que uno ocupa? Hey, nice car, Jason. ¿Sí? Is it yours? Mira, es tuyo. Is it yours? Is it yours? ¿Qué clase de pregunta es esta? What type of question it is? It's just no question. Just no question with bird to be. Sí, ¿se recuerdan que el intonation va para arriba? Arriba. Vaya, pronunciamos esto todo de un solo, vaya, sin stop ni nada. Nice car, Jason. Is it yours? Nice car, Jason. Is it yours? Is it yours? Is it yours? Is it yours? Eso, yo necesito que ustedes unan esto, ve. Is it yours? ¿Es tuyo? Is it yours? Is it yours? Is it yours? Es tuyo, posesivo, ¿no? Very good. No, it's my sisters. No, it's my sisters. She has a new job. She has a new job. Miren, ¿por qué? ¿Por qué has? ¿Por qué estamos hablando de? Tercera persona. Tercera persona. Y solo para recapitular, ¿se recuerdan que el verbo have, tener, va para qué? Para you. Para you. You, me, day. You, me, day. Y qué más? Y I. Y I. Y I. Very good. pero el cual era para hacer la persona dijimos para aquí y perfecto solo recapitulando porque en teoría usted ya se puede en este rollo muy bien ahora bien vean la pronunciación aquí pasa lo mismo que con raid solo que aquí no termina en vocal sino que se une solamente quieren vaya que les parece si repetimos las primeras dos partes nice car jason is it yours no that's my sister is it yours no it's my sister she has a new job no it's my sister she has a new job she drives to work is her job here in the suburbs no it's downtown que quiere decir eso que si el trabajo de aquí verdad como los suburbios tiene el vecindario por decir adi me dicen no es downtown que será downtown downtown es el centro de la ciudad y el suburbio es otra palabra decir aquí cerca en la zona si en la colonia los suburbios si eso significa suburbios vaya démoslo my parents work downtown repeat after me please my parents work downtown but they don't drive to work they use public transportation they use transportation vamos desde el principio nice car jason is it yours nice car jason is it yours nice car jason is it yours no it's my sister's no it's my sister no it's my sister she has a new job and she drives to work she has a new job she drives to work is her job here in the suburbs no it's downtown no it's downtown no it's downtown my parents work downtown my parents work downtown my parents work downtown they don't drive to work they use public transportation but they don't drink no it's the right to work they use public transportation very good the bus or the train 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 yes 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 Si usted, por ejemplo, dice vos, está diciendo una cosa, miren. Está diciendo esto. Y esto es jefe. Si usted quiere pronunciar el bus, es cierto que se escribe con U, pero se pronuncia con the bus. ¿Sí? Es bien importante que sea eso. The bus, miren, the bus, jefe. The bus. The bus. The bus. The bus. The bus, the transportation. Miren, no me escuchan, Alejandro, que te confunde. No, Alejandro, te estoy molestando. Entonces, es bien importante. Es cierto que se escribe con U, pero se pronuncia con A. Si usted lo pronuncia con O, está diciendo jefe. The bus. The bus. Mira, the bus transportation. The bus. The bus transportation. The bus. It's a message. Eso, es bien importante. Solo para aclarar esa pequeña pronunciación, porque tienen que 15 años en el call center, mis oídos están más científicos que a saber qué. Así que, con el pronunciación, créanme lo que sí lo detecto bien rápido. ¿Qué pasa? Bien. Así que conmigo. Yo sé que nos va a encontrar. Yo sé que nos va a encontrar en un intermedio. No se preocupe. Ajá. Sigamos, sigamos. Sigamos, pues. Ajá. Vaya. Repeat. The train doesn't stop near here. The train doesn't stop near here. The train doesn't stop near here. Near house. Near house. So they take the bus. So they take the bus. So they take the bus. Vea que yo quiero. ¿Sabe por qué le digo esto? Porque usted tiene que respetar los signos de puntuación. The train doesn't stop near her house. Un poquito. The train doesn't stop near here. The train doesn't stop near here. How? Está diciendo, el tren no para cerca a nuestra casa. Entonces, yo voy a tomar el botán de los boscos. Así se han hecho. Vaya, perfecto. The train doesn't stop near here. Vaya. Big teams, perdón. Participants. Quiero ver quién va. Vaya, muy bien. A ver, gracias por participar. ¿Verdad, Jaycee? ¿Sos tan amable? ¿Sos tan amable? Gracias. Muchas gracias. Estás tan amable. Vaya. Verito. ¿Qué te parece si tú eres Ashley? Y Mr. Jaycee. Es Jason. Miren qué chivo, ¿eh? Jaycee, Jason. Casi parecido, pero no el mismo. Muy bien. Ahora bien. ¿Qué es lo que yo quiero calificar? No quiero que lean puros robots. Porque eso no. Usted trate de ver como que ustedes dos son cheros. ¿Verdad? Y, pues sí, el carro de la hermana está chivo, ¿verdad? Entonces, métanse en el diálogo. Como que estuvieran preguntando tu hermana, qué chivo, y tu papá, qué onda. Y, así, voy a, ¿qué voy a calificar? Question intonation y también, miren, expression intonation. Porque se acuerdan que esa exclamación, usted no va a decir, nice car, Jason. Ah, como que no, vean, yo no te creo que sea chivo. Nice car, Jason. ¿Sí? Quiero eso, ¿me entienden? Le doy un minutito para que se preparen. Ok, ok. Y cuando ya estén, me avisen. Ya. Ya. Ay, perdón. Excuse me. Vaya. Dale, Berito. You start. Ok. Nice car. Action. Ok. Nice car, Jason. It's, um, it's yours? No, it's my sister. She has a new job and she drives to work. Here's job. Here's your survivors? No, it's downtown. It's not town. My parents work downtown, but they don't drive to work. They are using public transportation. The bus or the train? The train. I don't stop in our house. So they take the bus. Very good. Para hacer la primera vez, not too bad. Pero no me metan más palabras de las que tienen que ir ahí, oigan. No, está bien, no se preocupe. Algo. Ese te faltó, mira. Elé, sisters. Ajá. Y también, en el caso de Vero, la intonation de esta question. Yes. Ajá. ¿Qué más? Esta, Jason. Otra vez. Boss. Boss. Ajá. Hoy sí. Ajá. Y eso quiero escucharte. Porque yo no escucho el boss. Lo escucho el boss. Ok. Y vamos a ver. Y aquí. Praticamos, Perito. The train doesn't stop near our house. Dilo. The train doesn't. 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 Stop near our house. Ajá. The train doesn't stop. Ok. The train doesn't stop near our house. Uh-huh. So, they take the bus. Thank you. So, they take the bus. They take the bus. Very good. Vaya. Démosle otra vez. Nice car. Action. Number two. Dele. Pero. Se puede. Nice car, Jason. La pregunta no te oí. Nice car, Jason. Is yours? Hoy sí. No. It's my sister's. She has a new job. And she drives to work. Is her job here in this suburb? No. It's downtown. My parents work downtown. But they don't drive to work. They use public transportation. The bus or the train? The train doesn't stop near our house. So, they take the bus. Very good. Yo sé que no es fácil, but good. That's good. Una cosa. Suburbs. Miren. Repeat after me. Suburbs. Suburbs. Porque yo acabo de oír que alguien dijo survivors, ¿verdad? Suburbs. Suburbs. Exacto. Vamos a ver. Vamos a ver. Está bien. Suburbs. Muy bien. Suburbs. ¿Listo, chicos? Excellent. Muy bien. Vean que aquí estamos aprendiendo varios vocabularios. Muy bien. Solo para recordar, acuérdense que cuando uno está hablando de algo que es tuyo, se recuerdan que usamos los adjetivos posesivos, ¿sí? Mira. Yours. My sisters. Mira. Sisters. Sisters. ¿Sí? Es decir, algo que es tuyo. Por ejemplo, si yo pregunto, quiero ver, a ver qué tenemos allá. A ver, a ver, a ver. Aquí le voy a poner. Vaya. Yo le pongo este ejemplo. Yo creo que no van a verlo porque es de otro color. ¿Qué tal este? ¿Lo ven? Sí, vean. Este sí. Vaya. Sí. Ajá. Si yo digo, Is this something, Claudias? No. 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 Yes. No, it's not. It's... No, it's not. It's... It's... Yes. My... Ajá. Or is it the teachers? No, it's... No, it's not. It's yours. It's yours, exactly. Por este caso, no, it's the teachers, ¿sí? Porque te acuerdas que están... Están indicando posesión. Very good. Exactly. Ahora bien, quiero también que veamos algo. Tenemos diferentes verbos aquí, miren. Por ejemplo, ¿cómo se dice trabajar? Work. Work. ¿Cómo se dice tener? Yours. Tener. Has. Has. ¿Cómo se dice manejar? Drive. Se necesita en tercera drive. Muy bien. Drive. Muy bien. ¿Cómo se dice? ¿Cuál es la otra? Usar o utilizar. Use. Use. Very good. Exacto. Y tomar. Take. Take. Muy bien. Muy bien. Perfecto. Algo que también quiero que vean. Doesn't. Ah, espéreme. Todavía no. Vamos. Ahorita voy. Vean que está el don't y el doesn't, ¿verdad? Don't y el doesn't. The doesn't. Bye. Ajá. Vamos a explicar algo bien interesante. Este es otro verbo auxiliar que significa hacer. Ya sea do o das, ¿verdad? Do. Do o das. O das. Cualquiera de los. Do o das. Ahora bien, ¿cuál es la diferencia entre esos dos? Bueno, que en el caso de do, ¿para qué lo voy a ocupar o para quiénes lo voy a ocupar? Para. 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 ¿A quién? She. 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 Exacto. Exactamente. She. Otras palabras tercera persona. Ahora bien, ¿cuál es el negativo de do? Don't. 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 Oh, eso chicos, el don't es el contraccion del do not. Don't. Do not. Don't. That's not. That's not. That's not. That's not. Esa sería la negativa de? That's not. ¿Sí? Muy bien, eso quiero que lo vean, es muy importante, muy, muy importante. Lo vamos a ver con más profundidad, obviamente, más adelantito, pero es importante que lo vean. A ver, ¿quién será la última víctima? Perdón, el último participante, ¿quién se avienta? A ver, Lenita, dale. Y Alejandro. Ay, Dios mío, esto va a ser bueno. Nice car, escenario número 3. Action. Nice car, Jason. No. ¿Qué empiezas? No, no te demociones. Déjale. Qué bárbaro. Vaya, rebomina el cassette. Débole. Nice car, Jason. Is yours? No. It is my sister's. She has a new job. And she drives to work. Is her job here in the suburbs? No, it is downtown. My parents work downtown, but they don't drive to work. They use public transportation. Then bus on the train. The train doesn't stop near our house, so they take the bus. Very good, very good. Muy bien. Solo una corrección. Is it yours? Lenita? Is it yours? Is it yours? Is it yours? Is it yours? Very good. Yo sé que cuesta. Is it yours? Y miren, el tone de Alejandro, el tone de voz de Alejandro, era como que no quería contestar, vean, se que recuerden. It's my sister. Y oye, qué bárbaro. Vaya, chicos, vamos a hacer algo. Ya les voy a mandar el diálogo porque necesito que lo practiquen. Pero, vamos a hacer algo. Se los voy a mandar. Y mañana, oigan bien, mañana. No el miércoles, no el jueves. Mañana. Voy a ver a quién de todos ustedes lo elijo. ¿Sí? Y lo necesito memorizing. ¿Sí? Para mañana. Para mañana. Dios santo, teacher. Yes. Teacher Claudia. Lo vamos a hacer mañana aquí. En mi port. A la misma. Yes, teacher Claudia. ¿O se lo manda más a usted? No, Nel. En la clase. En la clase lo vamos a ver. ¿Les parece? Ay, no. Todo lo vamos a hacer solo. Usted lo va a practicar. Y yo. Memories and the memories. You have to memorize it. Y usted no sabe quién va a ser el que le voy a pedir. Pero eso sí, lo va a hacer. Para que no haya suerte. No, mañana no es a suerto. Mañana es primero. Teacher, a ver, a suerto el mierda. Fíjense que ahorita no nos ha dicho nada. Hablando de pupos flotantes y de pelipitos voladores. Este, si va a haber algo, se les va a notificar por el WhatsApp. Vía WhatsApp. Vaya, eso me lo acabo de mandar. Espero que todo el mundo esté en el WhatsApp. Porque yo utilizo mucho el WhatsApp. Ustedes ya saben. Ya lo vi yo. Para mandar. Sam. Ok. Les voy a dar chance. Necesito que lo estudien. Y yo mañana, al mediodía, lo quito. Ya le tomé. Ok. Está bueno porque lo tomé, Claudita. No hay problema. No hay problema. Pero vamos a ver. Ya van a ver. Que voy a calificar. Que voy a calificar. What am I going to qualify or to check? And donation. Pronunciation. Y que no se les olvide las S's. Dios mío. Y no importa. No quiero que vayan rápido. No me interesa que vayan rápido. Después vamos a trabajar la velocidad. Lo que me interesa es que you pronounce correctly. Eso es lo que me interesa. Miren a Neida. Neida sí que casi tiene que. Bueno, chicos. Chicos, miren. La primera clasilla se acabó. How do you feel? ¿Cómo se siente? Yeah. Very good. Excellent. Excellent. Daisy, decir la verdad. He extrañado la clase. He extrañado a ser torturado. Yes. Daisy, mira la cara de la gloria. I miss you. Okay, guys. Drive. And kisses. Have a lovely night. Bye-bye. Bye-bye. Bye, teacher.